hola maestras maestros bienvenidos y bienvenidos a mi canal un poco irritado de la garganta pero bueno espero que se escuche bien en esta ocasión te voy a compartir el que vamos a hacer en este consejo técnico además ya tengo la presentación y como la verdad soy de michoacán y me encanta el día de muertos lo hice con detalle de 10 de muertos no olvides ya tengo canal de whatsapp y ese canal lo vas a encontrar en la descripción del vídeo primer comentario fijado para que lo tengas en esta sesión de consejo técnico entonces vamos a hacer lo siguiente primero creo que se ve muy bonita la presentación vela y con motivo de día de muertos aquí está y tenemos lo que es la agenda de trabajo vamos a iniciar con la agenda del trabajo que es proyectos educativos y vida cotidiana al anem y el cambio de época ajustes a la planeación didáctica y los proyectos en desarrollo y gestión escolar y asuntos particulares en este caso de cada escuela es la agenda de trabajo el propósito general de esta sesión de consejo técnico va a ser lo mismo de cierta manera claves pasada el tal el cual fue sistematizar tu práctica docente valorar la planeación didáctica como un ejercicio de formación en la implementación del plan de estudios 2022 con la finalidad de avanzar en la transformación educativa recuerden la nueva escuela mexicana busca una transformación social en qué sentido desde el pensamiento crítico el alumno cuestiona su realidad y con eso intenta transformar sustentada en el humanismo mexicano y el derecho humano a la educación y la justicia social entonces así tenemos esto los propósitos específicos van a ser tres valorar y dar seguimiento al programa analítico ya saben que nos rige el programa analítico en todos los procesos que estamos teniendo actualmente la planeación didáctica y en su caso el uso de los libros de texto gratuito materiales educativos en el marco del plan de estudios 2022 como elementos desde los cuales las maestras y los maestros transforman su práctica docente y desarrollan su pensamiento crítico vamos a profundizar otra vez en aspectos teóricos metodológicos del plan de estudios y los programas de estudios de la fase 1 a la fase 6 en la articulación de esos elementos centrales para promover la formación situada de las y los docentes y dar causa a la gestión escolar esos son los propósitos y aquí vienen las orientaciones que tenemos con orientación lo primero que nos van a pedir maestros maestros es que veamos el vídeo de leticia ramírez recuerden que cada mes hacía un vídeo pero ya no lo estaban pidiendo que lo vean que lo viéramos ahora sí lo tenemos que ver bueno es una petición que luego las peticiones sabemos que se convierten en realidad lo primero que tienes que hacer es dar una remembranza recordar que hiciste en la primera sesión de consejo técnico una vez que lo hayas hecho te sugieren que ahora veas este vídeo este vídeo que es de la doctora ana laura gallardo que habla del currículum en la nueva escuela mexicana en pro de la integración curricular yo ya te hice un resumen de ese vídeo aquí está fragmentación del conocimiento en ella podrás encontrar que nos hablan de cómo el conocimiento está fragmentado el origen de la integración curricular necesidades de cambio desconexión de la realidad reorientación del aprendizaje y recreando la escuela son los seis elementos que yo pude identificar en este vídeo pero si le das clic aquí te va a mandar al vídeo del consejo técnico ok muy bien vamos a continuar proyectos educativos y vida cotidiana y el cambio de este es el tema central maestras y maestros para mi punto de vista del consejo técnico escolar ya que requiere requiere de tiempo tendrás que sentarte a leer aproximadamente te cuento que que serán unas una hora hora y media de lectura sobre este texto yo maestras maestros para facilitarles la vida digo que si es para facilitar la vida hice dos cosas si ustedes le dan clic aquí los va a mandar a spotify y si les dan clic a la imagen esta imagen que está detrás de mí los va a mandar a un vídeo de la lectura en este vídeo y utilice la inteligencia artificial para que nos leyera todo si nos lee todo con una voz de beatriz se llama beatriz el nombre que le dio nuestra voz este y puedes irlo escuchando en tu carro ponerlo mientras no se haces otra actividad como hacer el aseo de tu casa y así ya tener una idea yo lo he escuchado dos veces independientemente de que ya lo leí una vez y ya tengo un poco mayor claridad sobre el tema entonces hay que ir si a titulares de los que guste a leer como yo vas a tener que ir a libros en recetas del maestro y de la maestra fase número 4 de las páginas 56 a 70 allí vas a encontrar esta información miren aquí tengo un error este lo voy a cambiar antes de subir la presentación estos son los puntos en resumen de lo que trata el documento no quise poner más puntos solo quise poner un resumen rápido pero te recomiendo sin duda alguna es que escuches la lectura y aquí te dejo un recordatorio para el día del consejo técnico después de esto si vienen unas preguntas estas preguntas son las siguientes que entendemos por vida cotidiana respuesta que vas a encontrar el documento porque es importante recuperar el concepto de vida cotidiana en la construcción de proyectos técnicamente maestros así a grandes rasgos es importante porque territorializamos el aprendizaje esta nueva palabra que nos lleva a la concepción de que es importante contextualizar pero no contextualizar como si lo viéramos desde fuera el contexto sino territorializar es ver el contexto dentro de él somos parte del contexto somos parte de la cultura de las múltiples culturas somos parte de la vida cotidiana que sucede en el territorio de nuestra escuela de acuerdo con el texto proyectos educativos y vida cotidiana la de la enemni cambio de boca la vida cotidiana depende de dos factores que implican inter subjetividades que son las inter subjetividades cada uno de nosotros maestras y maestros tenemos nuestra subjetividad es decir nuestra percepción e interpretación del mundo en aquí tenemos también esas palabras percepción e interpretación tú y yo tenemos una percepción e interpretación de lo que es la nueva escuela mexicana eso le podemos llamar nuestra subjetividad mi subjetividad tu subjetividad si las ponemos en diálogo es donde entra la inter subjetividad cuando hablamos de manera respetuosa o dialogamos de manera respetuosa qué es lo que crees de un tema y qué creo yo sobre un tema llegamos a la inter subjetividad no tiene nada que ver con el pensamiento positivista objetivo que se puede medir este cuantificar y en este caso comprobar aquí es un proceso de interpretación es que vivimos a través de la nueva escuela mexicana y de hecho en nuestra vida cotidiana luego se propone recuperen también de la lectura página 60 y 61 aspectos sugeridos que les van a llevar a estas dos preguntas su perspectiva de la realidad en la vida cotidiana es compartida entre nuestras inter subjetividades maestras y maestros compartimos una misma visión de lo cotidiano o no qué implicaciones para su trabajo didáctico tiene compartir la misma perfecta perspectiva o no compartirla aquí es donde entra también una visión diferente de didáctica maestras y maestros el que no compartamos la misma visión de mundo no significa no significa que tengamos que imponer la visión de mundo a otra persona sea de conocimiento de vestimenta o de lo que sea que significa en la didáctica pues que todos tenemos diferentes formas de enseñar y que tenemos que respetarnos pero en ese respeto también abrazarnos y compartir estas formas de enseñar porque sólo así en el compartir en el negarme a mí mismo y aceptar al otro en ocasiones en su idea nos puede llevar a mejor trabajo no tenemos la solución no es que exista una receta que te diga paso a más b vas a tener un niño súper inteligente y paso c más a vas a tener otro niño diferente cada alumno tiene sus particularidades y cada alumno tiene la puerta a nuevas formas de aprender y cada docente también las tiene vamos a continuar retorna en un proyecto después de que ya leyeron esa lectura que es bastante densa vamos a hacer un vídeo con el garbariadares el lunes o martes de la siguiente semana donde profundizamos sobre ello enuncien la problemática en la que entienden el proyecto revisen el listado de algunos ejemplos donde pueda ubicarse y conocerse para tratar de la vida cotidiana para ello nos dan este siguiente esquema en este siguiente esquema tú vas a ver si tu proyecto trata por ejemplo de cuestiones naturales de cuestiones de comunicación de diversidad clasismo racismo de culturas o de manifestaciones artísticas donde está tu proyecto ejemplo yo el día de ayer estuve trabajando construyamos como abejas construyamos como abejas sin duda alguna entra en este en esta situación ok y de allí vamos a tener algunas preguntas en cual lo cual es ubican su proyecto ya les dije qué aspectos de vida cotidiana de sus estudiantes de la comunidad afectados por la problemática fueron incorporados qué aportaciones hicieron sus estudiantes ahí creo que no me están viendo y como ha sido un proyecto una perspectiva compartida ya que tenemos eso nos van a invitar a ver otro vídeo en el momento que estoy grabando este vídeo no hay un enlace pero aquí por eso pongo un enlace no disponible pero seguramente estará y ustedes ya lo podrán ver sin ningún problema en este vídeo va a haber un maestro con sus alumnas y alumnos y madres de familia que van a compartir su perspectiva de lo que están viviendo a través de proyectos o al menos eso mencionar la guía de consejo técnico también nos manda a que veamos otra vez la página 68 para que consideremos el diseño de proyectos de esta manera terminaríamos ese tema tan importante que creo que es el que te va a llevar la mayor cantidad de tiempo y cerramos con una reflexión cada maestro y maestro tiene concepciones específicas de cómo entiende y lleve y lleva a la práctica su ejercicio docente que es un ejercicio político ideológico cargado de una historia de vida intereses pasiones y convicciones por tal motivo se plantea la consideración ética entre vínculo pensar hacer donde se sigue afianzando la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana la idea es plantear ejercicios para la sistematización de la práctica docente a partir de las herramientas que se han cobrado relevancia en el ámbito educativo como es la narración te prometo que voy a hacer un vídeo de qué es la narración o qué es la narrativa como proceso para sistematizar sistematizar la práctica docente conlleva reconocer las experiencias de aprendizaje que se han cosechado cimentando una posibilidad para enriquecer la formación profesional del colectivo ser ahí está es muy importante que entendamos que la lectura nos va a llevar a términos del pensamiento crítico de la pedagogía crítica que vamos a ir apropiándonos poco a poco yo te prometo hacer un vídeo sobre eso espero tenerlo durante esta semana que te puede ayudar aquí ya solamente esto es para secundaria si tú estás en secundaria ya tienes la respuesta que les toca hacer la integración curricular yo sí les recomiendo que analicen ese documento a fondo porque les va a llevar a organización de trabajo y las interpretaciones que ustedes le den sean de su colectivo vamos a gestión escolar y asuntos particulares de la escuela en este aunque dice la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela siendo un tema de suma importancia las barreras de aprendizaje de participación creo que dependiendo del tema va más bien del tiempo que nos queda va a haber profundidad de análisis o no la va a ver en este sentido porque porque primero vamos a ver tal vez cuestiones de nuestra escuela y todavía si nos queda tiempo vamos a ver qué son las barreras para el aprendizaje y la participación son estructurales son actitudinales perdón didácticas y normativas y tienen dimensión cultural política y práctica viene técnicamente una definición de qué son las barreras del aprendizaje y la participación aquí te dejo el enlace para que tú vayas a la infografía puedes ver ponerse infografía rápida aquí están el cuadro de esas barreras y terminamos en este sentido haciendo esto te los voy a leer el plan de estudios 2022 subraya la importancia de la inclusión la igualdad y la diversidad de niveles de educación preescolar primaria y secundaria dentro del sistema educativo nacional este enfoque busca garantizar que todos los estudiantes reciban una educación que respete y atienda sus necesidades individuales ritmos y situaciones de aprendizaje es esencial que los docentes mantengan una relación profesional e incluyente con los estudiantes centrar en el desarrollo continuo de sus conocimientos y habilidades y que les brinden trato justo amable y profundo y con profundo sentido humano uno de los aspectos clave para lograr esta inclusión es identificar y superar las barreras de aprendizaje y participación va al reconocer estas barreras el colectivo docente puede establecer acuerdos y si lo considera necesario aquí lo dice muy claro si lo considera necesario desarrollar un plan de acción para minimizar o eliminar esas barreras en el entorno escolar yo digo que con tanto trabajo administrativo agregar más un programa un plan de acción para minimizar creo que es innecesario creo que lo podemos meter dentro de los proyectos ir disminuyendo esas barreras conforme vamos haciendo proyectos no tanto un plan aparte para apoyar este proceso se proporciona un anexo titulado estrategias para identificar las barreras de aprendizaje y participación que los docentes pueden consultar cuando consideren adecuado este documento estrategias es cuando ustedes consideren adecuado no durante el consejo técnico y así de esta manera maestras y maestros llegamos al fin de este vídeo aquí te dejo para que te unas a mi canal y también muy importante si tú deseas este material en powerpoint totalmente editable puedes hacerte miembro del canal de youtube nivel mis apuntes o de facebook inclusive esta presentación se las mando antes que yo saque el vídeo o lo estrena sin embargo como les he dicho el material es totalmente gratis en pdf totalmente gratis en alex dube punto un abrazo un saludo nos vemos hasta la próxima te deseo el mejor consejo técnico escolar que puedas tener bye bye recuerda recuerda si resumimos la clave maestras y maestros está en la lectura de libros en recetas fase 4 que ya te lo dejé en audio y que lo analicemos y que nos llevemos ciertos conceptos y sobre todo que quitemos el egoísmo de compartir y trabajar en equipo esa es mi percepción final hasta la próxima bye bye